es una pena que los cambios lleguen cuando ya no sirven cuando ya es demasiado tarde ni por lo que dicen traer ni por lo que dicen poder remediar una auténtica pérdida de energía para los que un día los reclamaron pero nunca los obtuvieron y para aquellos que los hicieron cuando ya su validez estaba caducada todos los cambios son bienvenidos y son positivos pero a veces sólo son positivos si llegan a tiempo algunos llegan con años de retraso otros perdieron su oportunidad para remediar algo sólo por llegar unas milésimas de segundo tarde otros curan tan sólo con aparecer y otros tienen que darse con mucha frecuencia para que puedan parecer e intuirse como un verdadero cambio el cambio tardío que ya no contenta sino que entristece realmente es una pena que un cambio llegue cuando la persona que lo esperaba se ha cansado y ha pasado la página cuando los sentimientos antes incesantes e impacientes estén ahora gélidos inexistentes y rodeados de una ceniza que nunca volverá a ser parte de un fuego tan sólo una prueba de su extinción así es una pena que los cambios lleguen cuando ya no sirven especialmente cuando alguien pudo hacerlos antes y no quiso es por ello que los cambios tardíos y a destiempo son mucho más desgarradores se configuran como la prueba palpable de lo que pudo haber sido y no fue suponen la certeza de la cruda realidad que un día quisimos poner en suspensión rodeada de magia y misterio cuando tan sólo había desgana y falta de interés un desapego que utilizamos los seres humanos como una estrategia de protección pero que a la larga nos hace más frágiles los cambios que nunca debemos esperar existen cambios que nunca debemos esperar pues denotan que no existe un buen punto de partida ya sea porque aceptamos la situación tal cual con esperanza y sin acusar aún ningún desgaste o porque una buena situación de partida fue transformándose en algo que nunca hicimos esperamos reacciones cambios compromisos de personas que quizás nunca pensaron realizarlos o establecerlos nadie tiene derecho a pedir un cambio que el otro no quiere realizar por eso no puede saberse si estamos atrapados en mensajes confusos emitidos por la otra parte no tenemos derecho a exigir pero sí a impedir que jueguen con nosotros el verdadero cambio en esa situación sería empezar a respetarnos a nosotros mismos y a los valores que buscamos en una relación tenemos que identificar cuál ha sido nuestro error puede haberse dado por unas expectativas demasiado altas lo que no quita que nos hayan fallado y que hagamos un ejercicio de justicia al señalar dicho error la desilusión es una especie de quiebra la quiebra de un alma que gasta demasiado en esperanzas y expectativa eric hoffer ante el profundo desencanto unos prefieren asumirlo y cambiar de rumbo en soledad y asumir el dolor de la pérdida o el desengaño en el tiempo que corresponde sin alargarlo más de lo necesario otros quedan atrapados en la situación esperando cambios que no llegan angustiados por promesas que no se materializan anhelando pidiendo demandando sin encontrar respuesta otros cambian de rumbo y de situación pero el duelo por lo perdido no pasa por su mente el punto final está escrito ante todos pero su interior se niega a introducir esa regla ortográfica emocional una regla que se cumple al principio con dolor y pena pero que a la larga produce páginas en blanco dejando escritas las del pasado de la única manera que pudo ser y efectivamente fue la desazón por el cambio que ya no sirve es el primer paso hacia la libertad emocional no es un paso agradable podríamos sentirnos liberados reconfortados por ser conscientes de que la otra parte ha reaccionado aunque sea tarde pero de qué sirve eso si los cambios llegan cuando la pasión se ha secado cuando las palabras de amor o de amistad nos resuenan como algo ajeno a nuestro corazón cuando el cambio no produce ya de cielo siendo una gélida e indiferente respuesta cuando el cambio no despierta lágrimas de esperanza sino embotamiento emocional y frialdad hay cambios que llegan tarde tarde a los detalles tarde al apoyo incondicional en situaciones difíciles llega tarde al exceso de indiferencia llega tarde a lo que un día pudo ser pero que ya no puede ser sin posibilidad de volver a brotar es por eso que debemos luchar por lo que nos importa antes de que aparezcan un sinfín de lo siento y de pedir o suplicar por segundas oportunidades hay que hacerlo porque puede llegar el momento en el que la persona que esperaba esos cambios ya no los contempla ya no los considera como algo que encaje en su vida actual hay que cambiar a tiempo especialmente si queremos evitar hacerlos cuando estos hayan dilapidado todos sus efectos los cambios a destiempo son cambios caducos que pertenecen a un terreno desértico del que ya nunca va a volver a brotar la sana locura y pasión de antaño no se puede ya no sirven son cambios que se quedan mirando en la estación al tren que ha pasado mientras cae la noche en un pueblo perdido la esperanza se aburrió y se fue acompañada de toda la magia e inocencia que sostenía ese deseo la esperanza no se sienta en el andén como penélope a esperar que pase el otro tren la esperanza toma el tren y se va se marcha para no volver ya de nada nos sirve el cambio que no sea para reconocer lo que por falta de ellos perdimos así fue se fue de albert lennon para ti let it be y ¡Suscríbete!